puesto a su hijo de esa manera porque no sólo martín báez está contando ese dinero sino que es el titular de cuentas fuera de la república argentina hablamos de tiganín en suiza entonces y además él es accionista y socio de gran parte de toda la estructura de este emporio que ha manejado muchísimo dinero de los argentinos pero si no también leandro báez a mí me dio mucha pena